Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. El programa de Jorge Enríquez, quien ya está por llegar. Son días difíciles en la Argentina, días en que todos estamos esperando que va a pasar algo malo, y va pasando en cuotas. Nuestra única duda es si esas cuotas en algún momento van a transformarse en algo más importante, en una crisis ya en un shock, como hemos tenido tantas a lo largo de las últimas décadas, o vamos a continuar en este descenso, en esta medianía, un país que hace 10 años que no crece, pero que ahora en estas últimas semanas está agudizando esos problemas. Se manifiesta en ese termómetro que tenemos los argentinos, que es el dólar blue, que ha subido mucho en las últimas semanas. No sé a qué valor cerró hoy, poco importa la diferencia entre un día y otro, pero a lo largo de, me dicen que 2,38, a lo largo de las últimas semanas ha subido considerablemente. Claro, no es el tipo de cambio al que se realizan las importaciones y las exportaciones, y por lo tanto los gobiernos suelen decir de la boca para afuera que no tiene mayor importancia, pero todos sabemos que la tiene, y que cuando la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo, blue o negro, es muy alta, eso inevitablemente trae problemas y se refleja en la economía, como se está reflejando, entre otras cosas, en una altísima inflación, en un aumento del riesgo país, en una baja de los bonos, en fin, estamos en una situación compleja con un gobierno que pareciera desentenderse de esos problemas y trata de llevar la agenda hacia otros tópicos que, digamos, son escasamente de interés para el común de la gente y para los intereses de los argentinos. Para hablar de este y otros temas, estamos en comunicación con el diputado nacional, Fabio Quetlas, por la Unión Cívica Radical, por la provincia de Buenos Aires. Fabio, ¿me estás escuchando? Sí, perfectamente, un gusto hablar con vos, Osvaldo. Gracias, igualmente. Bueno, mi primera pregunta sería, digamos, ya que te tenemos y que sos no solo diputado, sino una persona de una vasta formación y de notable interés en las cuestiones públicas desde tu juventud. ¿Cómo ves este panorama tan complejo que estamos viviendo? Bueno, la Argentina, efectivamente, como vos lo venías relatando, está en una situación compleja que tiene algunos signos de continuidad con complejidades preexistentes, digamos, y algunas características particularmente propias, digamos, de este momento, ¿no? Una es la sensación creciente en la población de que efectivamente el Poder Ejecutivo no reuniría los atributos de capacidad para administrar esta complejidad, y ese es el principal problema, o sea, la pérdida de confianza en el presidente de parte de una enorme mayoría de la población, agrava todos los demás indicadores que vamos a señalar. La segunda cuestión, que también es de naturaleza política antes de ir a la economía, es efectivamente la idea de que la interna en el frente gobernante paraliza a la administración, esta idea de, como todo el que ha pasado alguna vez por algún cargo en el Estado, sabe que es un inmenso aparato que todos los días produce resoluciones, disposiciones, etc., que pueden ser insignificantes en términos generales, pero que para un sector económico, para un área, para una especificidad, para una persona, para un trámite, para una cuestión, constituyen elementos esenciales de su desenvolvimiento, y la parálisis de la administración, sobre todo en un país donde la administración significa el 40% del Producto Bruto, significa una situación de desasosiego respecto a los terceros, a los administrados, de incertidumbre, de elementos que agravan lo central. ¿Qué es lo central? Lo central es que la Argentina enfrenta en la pospandemia la realidad del agotamiento de un modelo económico. Y lo podemos decir sin temor a equivocarnos, porque si con estos precios internacionales de los productos de exportación que tiene Argentina, después de haber reestructurado la deuda privada y de tener un acuerdo con el Fondo Monetario, la reacción de los agentes económicos es la que es, esto tiene que ver con que hay un agotamiento estructural de este modelo económico. Este modelo económico hunde la inversión, desalienta la creatividad, etc., las posibilidades de generar activos económicos, y la sociedad argentina aparentemente no estaría dispuesta a darle un crédito adicional a este tipo de modelos. Entonces ahora enfrentamos todos los problemas del agotamiento sistémico, que es la pregunta de cómo se sale estructuralmente de un modelo de esta naturaleza a otra. ¿Cómo lo describirías, Fabio? ¿Cómo lo describirías a este modelo? Ya, es un modelo estadocéntrico en términos de volumen de participación estatal, arbitrario, porque hay modelos con centralidad estatal donde la calidad de la burocracia pública da una cierta garantía de no arbitrariedad, en el caso argentino es un modelo arbitrario en la forma de tomar decisiones. Mercado internista en términos de tratar de aprovechar siempre los recursos disponibles para empujar a la economía desde la demanda, que es un modelo vinculado a ese tipo de construcción política. Y por supuesto todo eso produce como resultado que las inversiones de más largo plazo se te hundan y tratan de artificialmente generar una sensación de salario más alto, ya sea subsidiando actividades críticas como pueden ser los servicios públicos o atrasando el tipo de cambio. Y eso a veces las condiciones internacionales, etc., posibilitan por algún tiempo, como fue en el ciclo 2003-2008, posibilitan llevar adelante ese modelo y no muestra aparentemente sus inconsistencias, pero a la larga un modelo que tiene ese nivel de arbitrariedad y que necesita de la exacción en ciertos sectores económicos para poder ejercer su distribucionismo, está condenado a llegar a momentos como este, un verdadero pantano económico, aunque los precios internacionales del trigo estén volando, etc. Y que han disfrutado, el gobierno ha disfrutado de una condición que muchos me van a criticar cuando lo diga, de tener una oposición que se ha mantenido firme en sus planteos pero que no conspira contra los resultados del gobierno. O sea, nosotros somos una oposición que representamos a nuestros votantes sin intentar que al gobierno le vaya mal, digamos. Al contrario, Fabio, te diría, por ejemplo, con el tema de la deuda con el fondo, tuvo, me parece, una actitud muy responsable que le valió muchas críticas, es decir, pagó un costo político que no quiso pagar parte del oficialismo. Claro, pero esto tiene que ver con que nosotros somos opositores al oficialismo, no al país, digamos, ¿no? Eso a veces hay que explicar. Yo decía, bueno, si una situación de despolco en el fondo, que sería una situación inédita en la historia económica, también lo complican a los ahorristas que nos votan, al pequeño productor agropecuario que nos vota, al comerciante, al profesional, digo, o sea, yo acompaño una normalización de las relaciones financieras de Argentina con el mundo, no solo en beneficio del gobierno, ni mucho menos, sino sobre todo en beneficio del país, de las personas que nos votan, de las personas que necesitan que Argentina se mantenga bajo ciertos estándares de previsibilidad económica. Entonces, este modelo está agotado. Ahora, es importante en relación a la sociedad argentina dar el mensaje de que una transición hacia un modelo económico basado en la inversión, en la creatividad de los argentinos, en un nivel de integración a la economía global más intenso, en el aprovechamiento inteligente de nuestros recursos naturales, etc., requiere de un montón de adaptaciones que no son instantáneas y que muchas de ellas son sacrificadas. Algunas son relativamente simples, porque puede ser un cambio normativo, un cambio de política exterior, etc., pero muchas de ellas implican un esfuerzo muy grande que para poder hacerlo, que yo creo que hay que hacerlo, que no hay forma de evitarlo, lo que hay que ponerle ese esfuerzo es un sentido. Entonces, creo que la transformación argentina requiere de un sentido y el sentido es claramente político, ¿no? Es darle a la política una perspectiva trascendente. Hacemos esto porque creemos que esto es lo mejor para la convivencia, para nuestros hijos, para poder disfrutar de una cierta prosperidad que nos permita ser un país más justo, un país de oportunidades nuevamente. Ahora, parecía un desafío importante porque a medida que se tienen que gobernar y hay que tomar decisiones cuyos frutos no se ven inmediatamente, y ya llegan poco después las nuevas elecciones de medio término, entonces nunca faltan los que dicen, bueno, ahora no podemos, posterguémoslo porque si no perdemos alguna mayoría legislativa. En fin, ¿esto requeriría un volumen político? Acá el dilema lo está planteando con claridad vos. El dilema es entre procrastinar, seguir procrastinando, o sea, evitar los conflictos de volumen o enfrentarlos. Yo soy de los que creen que el futuro liderazgo político es de quien enfrente los problemas, no quien los dilate. Y creo que hay que decirlo, y creo que primero hay que producir un shock transformador y luego buscar el consenso ultramatioritario. Sobre todo porque creo que muchos aliados del cambio son aliados que se van a ir construyendo en el camino. En la medida en que... Porque este tema de enfrentar los conflictos a veces apichona al político. Pero yo siempre digo, hay muchos casos, que cuando vos enfrentás con claridad y visión y tenacidad un conflicto y se resuelve, como siempre se ponen los ejemplos de Reagan con los controladores aéreos, o Thatcher con los mineros, etc. Se suponía que tanto Thatcher como Reagan tenían una lista de 30 conflictos por delante. Cuando dos o tres conflictos se resolvieron en el mismo sentido, los otros 27 conflictos no existieron más. Porque el mensaje quedó claro. Entonces acá hay que instalar con claridad un mensaje de transformación, de transformación con, como vuelvo a decir, con sentido, con sentido humanista. Precisamos refederalizar. Hay un montón de actividades económicas en la Argentina que no se despliegan porque se ha instalado una cultura de la cancelación económica, ya sea con la minería, con el salmón en el sur, con la industria forestal en el noreste, en el litoral, etc. Ahora, eso, Fabio, requiere, me gusta mucho que vos lo digas de manera tan clara, porque requiere decisión y requiere cierto coraje en el discurso. Porque lo que vos estás diciendo no es común que lo digan los políticos de la oposición. Temen tocar ciertos temas que son políticamente incorrectos. Hay que decir con claridad que en nuestras provincias del noreste, en los últimos 20 años hubo 25.000 millones de dólares de inversiones forestales entre Uruguay, Paraguay y Brasil, la inversión externa, ¿no? Y llegó cero a la Argentina, cero. Solo si hubiéramos recibido el 20%, esos 25.000 millones de dólares, hoy Corrientes, Entre Ríos, Misiones, serían otras provincias. Bueno, nosotros le impedimos la industria salmonera en Tierra del Fuego, una provincia que está subsidiada en un montón de cadenas de valor por parte del país, que era como para decir, si ustedes tienen una actividad económica que tiene un asiento local ineludible, con la posibilidad de generar empleos, etc., y no lo aceptan, la verdad que deberíamos repensarlo del subsidio, porque así no camina, digamos, ¿no? Lógico. Y una salmonera de las cuales hay 160 en Chile. Sí, hay cuestionamientos. Hay un montón de actividades que tienen... La navegación aerocomercial tiene cuestionamientos y los aviones no paran de despegar, digamos, ¿por qué? Porque el sino de la época no es impedir la actividad económica, sino asumir el desafío de cómo reconvertimos nuestra actividad económica a serla compatible con nuestro desarrollo económico, social, ambiental, etc. Entonces, ahí hay un tema, y me parece que sí, efectivamente, se necesita el liderazgo político, pero se necesita sobre todo porque se ve el liderazgo en esa cosa decidida, determinada, pero también se necesita explicar. Explicar. Explicar, explicar. Entonces, no hay que decir la forestación o las pastelas no tienen riesgo. No, hay que decir, obviamente que hay riesgo, obviamente que hay que monitorear, obviamente que hay que crear organismos de control con alto grado profesional, obviamente que hay que preferir el nivel más sofisticado en términos tecnológicos para la argentina, porque no queremos ser el vertedero del mundo, por supuesto. Lo mismo, esa misma discusión, darla con la minería o con todo. Bueno, lo que quiero decir es, pero el dilema es el que planteaste vos, Ovaldo. Sí, sí. Y la política... Enfrentar los conflictos o procrastinar los conflictos. Yo creo que llegó el momento de enfrentar, entre otras cosas, porque la sociedad argentina, por malos motivos, por malos motivos, porque se empobreció, está entrando en un nivel de aceptar una conversación de otro tono en relación a nuestras posibilidades. Sí, que ojalá se canalice por las vías democráticas, liberales y republicanas que propone, por ejemplo, Juntos por el Cambio. Por supuesto. No por otros canales. Por supuesto. Parate, porque... No, porque nadie va a invertir en un país convulso para que... Para que... Pongamos el ejemplo de la minería, para que nuestra minoría prospere, etcétera. Se precisa, antes que nada, antes que la rentabilidad, que nada, que haya un marco institucional. Imagínate que entre el estudio de una reserva minera y el desarrollo de un proyecto y que salga el primer kilo de mineral, a veces pasan 12 años, 15 años, 8 años. No. Y precisamos que los frutos, digamos, de esa resignificación económica se distribuyan con la mayor equidad posible. Pero lo que no va a pasar es que Argentina no va a prosperar evitando los conflictos o cantando una cantinera vieja o repitiendo esa repitencia. Se escapan los precios, hago un control de precios cuando es el número 35 en los últimos 100 años. O sea, una de las demostraciones de que este modelo está agotado es que si uno compara este kichenerismo con el primer kichenerismo, la falta de creatividad. En el primer kichenerismo se tomaban decisiones que a mí no me gustaban, pero tengo que reconocer de que había un derroche de creatividad en términos de construcción de públicos políticos, lenguaje, estética, etc. Yo era opositor, pero sé reconocer que esa iniciativa produjo y de hecho produjo efectos muy profundos en la sociedad argentina. Este kichenerismo muestra también como signo de agotamiento una falta de creatividad absoluta frente a la crisis que solo vive Argentina, digamos, porque los países del área después de la pospandemia y con guerra, están creciendo. Uruguay está creciendo, Brasil está creciendo, Chile en su situación de inestabilidad está creciendo, están aprovechando los buenos precios, los commodities, todos, etc. Y nosotros estamos en este minué de agotamiento que el gobierno no se quiere anoticiar de que está gestionando un auto que no va ni para atrás ni para adelante a los gritos entre piloto y copiloto con la población de testigos y con niveles de paciencia muy por debajo. Y para colmo el presidente va al G7 a darle lecciones sobre capitalismo y sobre cómo deben enfrentar la pobreza las principales potencias del mundo, ¿no? Parece cómico. Eso, esa pulsión del presidente que le dio durante algunas semanas alguna popularidad en la pandemia con las filminas, etc., le quedó el tic de creer que es gracioso expresarse en todos los lugares sobre todos los temas de manera no preparada. Yo creo que esto es muy grave porque en la historia contemporánea argentina los momentos, digamos, de pérdida de prestigio de la figura presidencial están asociados a traumas muy severos, ¿no? Entonces, porque esa es la enorme desventaja de ser tan presidencialista como somos. Pero creo que hay que poner, hay que introducir en la sociedad este factor de revalorización del marco institucional para el contexto postpopulista que hay que construir. Hay que hablar... ¿Y cómo lo ves a Juntos por el Cambio? ¿Cómo se prepara para este nuevo desafío? ¿Cómo debería prepararse? Bueno, está el trabajo de las cuatro fundaciones en el que yo estoy trabajando en la coordinación de los 12 equipos por temas para un programa de mínimo a nivel nacional que es una cosa que en el 2015 no tuvimos y que... Pero a mí me parece que ese es un aspecto, ¿no? Es el aspecto de la letra, digamos. Junto por el Cambio lo que tiene que preparar para... Más allá de la letra es el carácter del gobierno, ¿no? Porque para un gobierno como el que yo planteo que es un gobierno que enfrenta... Cuando digo enfrenta conflictos digo enfrenta situaciones controversiales, no necesariamente se traducen en un conflicto porque no hay que construir conflictos donde no hay. La Argentina también no es que solo precisa destratar nudos sino que también desarrollar planes, digamos, ¿no? Y yo creo que en términos de carácter si vos me preguntás a mí yo haría un gobierno donde hay un núcleo de funcionarios relativamente corto para lo que es la estructura del Estado argentino del orden de 30, 40 funcionarios donde se concentra la decisión donde la visión del gobierno tiene que ser muy estrictamente compartido en ese grupo, digamos, ¿no? O sea, si el gobierno va a hacer un programa de inserción a la economía global fuerte y esto significa muchas cosas desde misiones comerciales, cambio de nuestro régimen fiscal, cambio de nuestro sistema educativo incorporando más bilingüismo, trilingüismo, miles de cosas, eso no puede ser la materia del canciller, eso es, el último del gobierno tiene que entender que ese es un programa en el que estamos insertados como programa. Entonces, ese nivel de disciplina política que va a ser muy necesario, ¿no? Es mejor tener un programa menos ambicioso en materia de reformas pero que haya un equipo muy disciplinado en el sostenimiento del mismo que tener un programa súper ambicioso y el equipo sea una comparsa, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que se necesita disciplina política no para que no haya debate sino porque precisamos una determinación estratégica. Claro, una orientación clara, lógicamente. Acá te saluda Jorge Enrique, Fabio. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo te va? Venía de una reunión del Colegio Público de Abogados con Gil La Vedra y con otros amigos y no quería llegar tarde para hablar contigo. Sé que algunos temas los han abordado, volviste a tus podcasts tan ricos, por cierto, que envías todas las semanas y que uno, la verdad que son muy medulosos, por cierto. La pregunta que te quería hacer, siendo como decíamos en más de una oportunidad con Osvaldo Pérez San Martino, uno de los diputados más lúcidos con los que yo trabajé en la Cámara, no es en demérito de nadie, pero simplemente tu contracción al trabajo y tu claridad de conceptos así ameritan el calificativo que te estoy dando. Te quería decir, te quería preguntar, escribiste hace poco un artículo sobre las reglas claras que tendría que tener juntos por el cambio, esbozaste ya algo, pero me gustaría que viendo, a ver cómo se puede institucionalizar como una suerte de mesa. Yo creo que hay tres pilares de cara al futuro que siempre lo digo, unidad, todo el mundo parece que lo digo, unidad que le da a nuestros votantes sobre todo, le tenemos que dar una tranquilidad, o sea, la unidad tiene un sentido estratégico, no es solo para estar juntos, yo me imagino que si uno es un inversor de porte, tiene que estar seguro que juntos por el cambio es una decisión estructural del espacio republicano de la Argentina, hoy sí, mañana no, pasado más o menos, es como la conservación en Chile, digamos, esto es un tiro largo de los próximos 20 años, unidad, para mantener esa unidad se precisa del segundo requisito que son reglas, reglas es, cómo se incorpora una tercera fuerza, una cuarta, quinta fuerza, crezamos el acuerdo mayoritario, cuatro quintas partes, dos tercios, valen los votos de todas las fuerzas políticas, valen uno, tiene que haber una regla, tiene que haber un pequeño protocolo, dos carillitas, etcétera, que tiene que definir cómo se incorpora, cómo se hace una alianza, cómo se hace una alianza nacional, cómo se hace una alianza en cada una de las provincias, que quizá podemos ser más laxos en las provincias y más rigurosos en el nivel nacional, bueno, eso es una conversación interesante. Unidad, reglas, las reglas son muy importantes porque vamos a ir a competir y tenemos que tener ganas, cuando se compite hay algunos que ganan y otros que pierden y al otro día seguimos teniendo el deber de transformar la Argentina y de hacerla un país más justo, de hacerla un país mejor, por lo tanto, después de que haya ganadores y perdedores, tiene que haber argentinos trabajando en este espacio republicano para reconfigurar el país, por lo tanto, utilizamos unidad, reglas y la tercera que yo la digo y parece muy vaporosa, pero quiero explicarla, y la incorporación de una nueva semántica asociada a la transformación argentina. Argentina está enferma de coyunturalismo y por lo tanto esa pérdida de capacidad de ver alternativas es parte de nuestra ansiedad y de nuestra angustia, ¿no? La Argentina tiene muchas alternativas, yo por ejemplo, para mí es un proyecto central para la Argentina y para el próximo gobierno la red federalización del país a través de 200 ciudades intermedias que crezcan al doble del nivel nacional, impulsadas por la bioeconomía, etcétera. Entonces, Perú va bien seguir, pero eso, ¿qué es lo que es en el medio que tenemos la inflación que se desbloque? Si la Argentina no logra construir una utopía no va a salir del presente absoluto. O sea, es al revés, desde esta coyuntura agobiante salimos porque nos trazamos un horizonte y tenemos a dónde remar. La gente no puede remar sin horizonte. El esfuerzo tiene que tener un sentido y el sentido tiene que ser construido desde una semántica innovadora, creativa, contenedora y con sentido contemporáneo. Entonces, acá hay que salir un poco del piripipi de todos los días y poder unir al republicanismo que nos constituye como fuerza política un mensaje material porque si no es un republicanismo vacuo. Nosotros, nadie, nadie va a acompañar a un republicanismo vacuo. El republicanismo en el sentido es, bueno, recuperar la institucionalidad económica, por supuesto, la moneda, la regla de juego, la división de poder, etcétera. Y en mi vida cotidiana, ¿qué? Bueno, en tu vida cotidiana es este paquete de reformas sociales, este paquete de reformas laborales que van a permitir que tu hijo tenga trabajo, que vos tengas más, si sos ahorrista, no vivas con el Jesús en la boca, etcétera. Y tenemos que eso darle un sentido muy, muy vinculado a nuestra mayoría social porque digamos todo, ¿no? Hay una mayoría social y en la Argentina que está dispuesta a votar adjunto por el cambio y que nosotros, eso es más responsabilidad, lo tenemos que honrar. Ahí, Fabio, un poco recapitulando lo que decíamos hace un rato, tal vez hay un desafío que en principio parece contradictorio pero que es necesario conciliar. Por un lado, sumar lo más posible porque necesitamos una coalición que tenga las mayorías legislativas, por ejemplo, más amplias. pero en lograr ese objetivo a veces el discurso se va licuando, se pierde foco, se pierde énfasis y como vos decís necesitamos, estamos en una situación en la que necesitamos un mensaje muy claro y muy rotundo. O sea que hay que conciliar esas dos posturas. Bueno, el, viste que el precio de la ampliación son las concesiones y el resultado de las concesiones son estas. Entonces, por eso también hay que a veces escribir y decir, mirá, estas cuatro cosas, estas seis cosas, estas ocho cosas, si vos me preguntás a mí, hay un paquete de reformas que están muy vinculadas a la coyuntura que son las más duras, digamos, porque todo el mundo va a estar de acuerdo con refederalizar el país. Pero hay que decir, mirá, la refederalización del país requiere una reforma laboral que implica una, que tenemos que hablar con la CTA, con la CGT porque en la Argentina los desarrollos desalientos a la contratación laboral son muy altos y la Argentina no se puede quedar sin empleo, no hay posibilidad de construir una Argentina equitativa socialmente con un desaliento al empleo formal de la naturaleza que Argentina tiene. Entonces, eso tiene, yo no estoy tan seguro que tengamos que sumar y sumar y sumar, me parece que ese ejercicio de sumar y sumar, que tiene que ver a veces más con los miedos de los líderes, con la sobrerepresentación que le damos a ciertos fenómenos mediáticos, a una cuestión, yo no tengo nada contra el oportunismo porque cualquiera que es futbolero sabe que un número nuevo oportunista siempre vale la pena, pero un número nuevo oportunista para ser bueno tiene, claro, tiene que entender. pregúntale a Osvaldo Cinti Independiente, así que imagínate cómo lo sucede. Pero la verdad, para que el nuevo oportunista haga goles hace falta equipo, hace falta entrenamiento, hace falta disciplina, etcétera, y en el margen el oportunismo del 9. Si vamos a depender solo del oportunismo del 9, estamos mal. Entonces, el gran tema es que nosotros tenemos que empezar la tarea desde abajo. La tarea de abajo es garantizar la unidad, construir un marco de reglas sencillo pero que quede claro y bueno, y los 4 o 5 que tienen aspiraciones presidenciales y los que tengan aspiraciones en la provincia de Buenos Aires es una espalda con espalda en el marco de un programa de reformas en el que la sociedad argentina acá vamos al pacto explícito. Nosotros no, no puede haber ambigüedad en relación de que el que vota por juntos por el cambio vota un cambio y nosotros tenemos que honrar ese voto. Hablaste de unidad, me parecieron impecables los tres pilares, unidad, reglas y el tercero incorporación de una nueva semántica innovadora y contemporánea. Me encantó. Cuando vos hablás de esto de las 200 ciudades yo lo vengo preconizando hace rato y me lleva necesariamente a la oportunidad perdida que tuvimos con esta consagración de un nuevo federalismo cuando Alfonsín nos hablaba al sur, al mar y al frío con el traslado de la capital a Viedmi Carmen de Patagones. ¿Qué oportunidad que perdimos? ¿No es cierto, Fabio? Bueno, vos sabés que yo soy un... conozco el tema, los traslados de la capital, las experiencias mayoritarias no son positivas porque no se reconfigura el territorio solo desde el voluntarismo estatal, digamos, pero pero sí que ahora hay condiciones que no había en ese momento. Voy a dar dos rápidas. Una es el teletrabajo, digamos, ¿no? El teletrabajo le permite... El teletrabajador puede ser un migrante con ingresos. Seguro. Le permite a un chico que está ganando 700, 800 dólares hoy en Almagro o en Caballito y viviendo modestamente vivir muy bien en San Pedro, digamos, ¿no? Y vender su departamento de 60, 70 mil dólares en Almagro y comprarse una linda casa con fondo en Varadero o en, no sé, o en Chascomús o lo que fuera. Ese dato es un dato porque está reconfigurando la demografía en el mundo y Argentina duerme como en tantas otras cosas y que Argentina podría ser atractor de teletrabajadores extranjeros inclusive, digamos, ¿no? Por la calidad de sus ciudades, la condición receptiva, por miles de cosas. Y el otro tema es la bioeconomía. El mundo después de la pandemia va a un mundo de comercio internacional de alimentos trazables. En la próxima década no se van a transar más alimentos que no tengan trazabilidad. Y eso significa más valor agregado a toda la industria alimentaria. Argentina tiene tradición, tiene empresas, relaciones comerciales, profesionales, universidades, laboratorios, etcétera. Bueno, pero estas dos cosas que son dos de varias necesitan un programa. Un programa de reconfiguración territorial. Yo estoy muy, muy comprometido con este tema porque creo que es, como lo vengo diciendo, así como Sarmiento llamó a los 100 Chivilcoy, yo llamo a los 200, porque ahora pensamos 200 en vez de 100, los 200 tandiles, ¿no? Y me encantaría, bueno, yo lo vengo hablando con los líderes de Junto por el Cambio y encuentro receptividad. Hay que generar un programa de desarrollo territorial que por otra parte sería la gran salvación de nuestras áreas metropolitanas porque nosotros somos 14 millones en el AMBA y deberíamos aspirar a que en el 2040 no ser 17 millones sino ser 12, ¿no? Y esa pérdida de presión demográfica sobre las áreas metropolitanas le permitiría planificarse mejor, etcétera. Bueno, nada, es un pensamiento estratégico, hay que transformarlo en un programa de gobierno. Sobre todo en un país de dimensiones continentales como el nuestro, octava extensión territorial en el planeta. Querido Fabio, ha sido un gusto volvernos a encontrar en el aire después de algunos meses que no nos veíamos, desde diciembre, creo, y es un gusto siempre contar contigo y saber que estás defendiendo los valores que compartimos en la Cámara de Diputados. Un fuerte abrazo, querido. Un fuerte abrazo, Jorge, un fuerte abrazo, Osvaldo, el gusto ha sido mío. Gracias, igualmente. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos, hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. La Posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.morada2ventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios mil dos veinte Escribanos en tu ciudad Nuestro consejo es prevenir problemas Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires Consejo Federal del Notariado Argentino El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa Colegio Profesional Inmobiliario Cada vez más profesionales ¿Conocés los planes de salud de Andar? La obra social de los viajantes vendedores Planes para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares Solicita un asesor comercial al 0810 345 0184 Y seguimos en el aire de entre ustedes y nosotros AM mil dos veinte comedios Y ahora tenemos al aire a la doctora María Eugenia Tallerico una prestigiosísima abogada que fue la vicepresidente de la unidad de información financiera de la UIF Y hoy nos encontramos que en las vísperas del juicio de que puede llevar a Cristina a la cárcel que es lo que mucha gente ansía no por un propósito de venganza sino para que alguna vez en estas en estas pampas veamos que el que las hace las paga y cuando uno se queda con la plata que es del pueblo que plata que puede estar destinada a escuelas hospitales a seguridad a defensa educación esa plata sirve para que se enriquezcan unos pocos y en el juicio y en el juicio de la obra pública donde el fiscal Diego Luciani ha pedido una pena de prisión de 5 a 15 años ha quedado solamente muy huérfano este fiscal porque otras personas otras instituciones mejor dicho organismos del Estado cuya misión es justamente como la OA la Oficina Anticorrupción y la UIF están una ya se una ya desistió de su participación la OA la otra parece que están las vísperas de hacerlo que es la UIF porque bueno ya hemos visto que en otras causas también desistieron de una manera absolutamente concupiscente y contraria totalmente a derecho de proseguir con las acciones judiciales cuando esa es justamente una de las misiones y funciones principales quizás la más importante de todas que es por la que se crearon y esto lo observamos con mucha preocupación y vemos que durante la gestión de Mariano Federici y de María Eugenia Tallerico esto no ocurría y queremos hablar con ella por dos temas por un lado para que nos cuente estos este tema justamente de esta posibilidad de que la UIF desista de ser creyente como también como ve el juicio este de vialidad gracias María Eugenia un gusto tenerte con nosotros siempre tan lúcida y tan sólida en tus argumentaciones bueno gracias Jorge gracias por los elogios un poco desmedidos quizás pero bueno los recibo con alegría y bueno como parte de un reconocimiento de una tarea hecha de alguna manera con la mejor intención con mucha dedicación y cumplimiento del mandato que firmina la UIF sobre todo de no sólo colaborar en el análisis de operaciones sospechosas y hacer grandes aportes desde la unidad como unidad de análisis sino también en su rol de querellante en lo que se entendió durante nuestra gestión habían sido los dos grandes las dos grandes masas de dinero digamos que fueron lavadas en el sistema económico y financiero argentino uno es la proveniente del narcotráfico y las otras maniobras tenían que ver con la corrupción a gran estala una corrupción en todos los países hay corrupción pero acá está señalada como una corrupción sistémica y estructural del año 2003 al año 2015 que han sido los gobiernos entre Néstor y Cristina Kirchner que ha sido todo ese periodo de poder donde en los propios precedentes judiciales se menciona que desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional y con diferentes organismos al servicio del Estado como partes del Estado se beneficiaron las personas que estaban a cargo del Poder Ejecutivo empresarios amigos digamos esto lo dicen los propios precedentes judiciales incluso está firmado en esta causa que vos hacés referencia que es la causa que conocimos como de obra pública o la de vialidad nacional también así se la conoce en la jerga ¿no? una causa que tiene agregadas muchísimos elementos probatorios que marcan un direccionamiento de la obra pública hacia Santa Cruz y a Lázaro Báez en particular y a sus empresas de un 78% del monto global de obras públicas era direccionado para la provincia de las obras peritadas fueron 5 obras peritadas minuciosamente con sobreprecios de más del 100% obras rejecutadas y vueltas a realizar y con eso obviamente nuevos cobros a cargo del Estado y acá aparte de lo que ya resolvió la Corte con distintos planteos que hacen las defensas muchos reeditan todo el tiempo los planteos pero acá el gran tema era que la auditoría versó sobre 5 obras públicas y de ahí 50 obras 51 obras públicas cuestionadas y ellos querían hacer esas pericias eternas cuando después con eso no se llega nunca a nada ¿no? para muestras solo hace falta un botón y acá ya teníamos 5 obras de las más importantes peritadas con estos hallazgos que son lo suficientemente importantes como para iniciar el juicio así que yo me alegro que la Corte haya sacado la incertidumbre de planteos dilatorios y con un con un gran reto hacia los abogados por todos estos planteos dilatorios empecemos un juicio oral en el que como bien decís la oficina anticorrupción ya no la deberíamos llamar así porque se ha retirado de todos los juicios de corrupción que existen en los tribunales y una unidad de información financiera que pidió una prórroga y que obviamente está muy debilitada en sus funciones porque porque bueno cuando no los organismos de este tipo no son autónomos o independientes no cumplen el mandato legal sino que siempre están al servicio del gobierno ¿no? lo que es tan tan dañino desde el punto de vista de las instituciones que un país tiene que tener así que yo espero en el fallo de obra pública con un fiscal que siempre ha mantenido independencia y ha sido ecuánime en la aplicación de la ley que tengamos una acusación muy sólida también no sé si recordarás bueno lo recordás seguramente Jorge porque has tenido mucho que ver con obviamente pronunciarte en contra de estos proyectos que había para tomar el ministerio público fiscal el cambio de mayorías para nombrar al procurador para tomar el jurado de enjuiciamiento ¿no? ese proyecto legislativo que pasó el senado y quedó trabado en diputados donde intentaban tomar al ministerio público y a los fiscales porque si sate habiendo desarticulado a los organismos que podían acusarlo como es la UIF la OA en este caso Fin de Anticorrupción pero también la FIP lo vimos escandalosamente en el caso de Cristóbal López los fiscales son determinantes a la hora de acusar porque si no hay acusación no puede haber condena entonces bueno acá llegamos a instancias de un juicio oral y yo lo vivo con mucho beneplácito pero sobre todo por las respuestas que necesita la sociedad porque si no son todos lo mismo ¿viste? o sea algunos se acusan a otros de corrupción yo siempre hago la salvedad de que la corrupción durante el gobierno kirchnerista es de una brutalidad que solo se puede entender conociendo las causas entonces la verdad que llegar a los juicios que se pronuncia una condena primero te genera certidumbre sobre quienes son culpables y quienes son inocentes y es una manera de la Argentina de progresar en la lucha contra la corrupción necesitamos sentencias para que terminar con la impunidad y entonces bueno celebro desde el punto de vista institucional también poder arribar en este juicio a la instancia de la sentencia finalmente ¿no? que no lo vamos a poder ver por ahora fijate no se subió los auses porque hay con dos jueces amigos que encontraron lograron por ahora un sobreseguimiento de buenas a primeras a veces que los jueces tienen pedido de juicio político pero bueno ahí encontraron a los dos jueces los jueces amigos así que estamos estamos a las puertas realmente de un suceso jurídico judicial que va a reafirmar probablemente la institucionalidad en la Argentina sea cual fuera la sentencia en definitiva ¿no? pero bueno más allá de que mi diagnóstico es que obviamente acaba de haber una acusación muy severa y que probablemente la sentencia sea condenatoria sí dos apreciaciones una los jueces se llaman gurumbre y obligado los jueces que fallaron con esos votos escandalosos yo hoy mismo pedí que su juicio político lamentablemente esa comisión la preside la diputada Vanessa Silla y muy ligada con el kirchnerismo titular de Citrax un sindicato de los que fueron arietes en el tema de justicia del partido judicial que se llamó justicia legítima vos dijiste que se auditaron cinco de cuántas obras cincuenta y una cincuenta y una pero que aclaremos a la gente que estas cinco son las de mayor envergadura y de más volumen y la más emblemática ¿no? sí, sí no, no a ver porque no quiero que no quede claro las cincuenta y una obras cuestionadas están cuestionadas porque todos los legajos de la obra pública tienen problemas problemas de que no se de que no se se pagaron y no se ejecutaron de que se volvieron a ejecutar varias veces la calidad de las cuestiones digamos están todas cuestionadas en legajo lo suficientemente importantes como para saber que en estas obras públicas hay irregularidades y que todo el direccionamiento existió y que todos los pagos con excepcionalidad y con privilegio existieron o sea, está todo después hay un tema de pericias contables de determinación de otras cuestiones como estas cinco obras importantes como bien dijiste que fueron específicamente peritadas y donde se determinó la cuestión de los sobreprecios que van en la que menos tuvo el sobreprecio era un 40% y después terminaban otras en el 120% pero digamos las obras cuestionadas son cuestionadas porque de sus legajos surge toda la irregularidad más allá de que después hubo una precisión probatoria contable en cinco estudiantes lo que pasa es que lo que buscan con esto es bueno como todas las cuestiones dilatorias en las que ha incurrido Carlos Beraldi el abogado de Cristina que evidentemente tiene siete millones de razones estadounidenses como para hacer esto sí, sí lo ha dicho lo dijo creo que Manzanares el contador lo ha dicho todo el mundo nadie critica somos abogados Osvaldo Pérez Martino que me acompaña yo, vos María Eugenia nadie critica ojalá hay algunos hay igual algunos roles de abogados que a esta altura del partido venir a por las razones que sean sobre todo si son razones económicas me parece que estar al servicio de un cliente sí, creo que igual no defenderíamos nunca ni vos ni yo creo ni a un narcotraficante ni a un violador de mujeres ¿no es cierto? o sea no, no, no me parece que uno cuando ya es una cosa todo el mundo tiene derecho a defensa pero también todo abogado tiene derecho a tomar o rechazar un caso hay gente que no la defendería acá Osvaldo me hace señas porque este tema siempre no, no yo creo en la más amplia libertad del abogado para plantear todo lo que haga al interés de su cliente ese es su deber lógicamente ahora los jueces deben ser muy estrictos no deben dejarles pasar estas cosas no deben demorar en resolver esos planteos si así fuera bueno, no importa que planteen cualquier cosa el tema es que ahí me parece una excesiva paciencia una excesiva tolerancia con este tipo de chicanas sí, lo que pasa es que hay una ética en el ejercicio profesional que si a vos se resolvieron ya varias veces un mismo planteo y ya sabes que está peremida la instancia y que necesitas que se avance ese término pero además yo tengo un caso muy concreto porque Veraldi denunció cuando estaba en la conducción de la UIF por prevaricato por el uso desmedido de papel en la medida que sacamos copias de nuevo de todo el expediente de sobreseguimiento por el enriquecimiento ilícito de Néstor y Cristina para denunciar la cosa juzgada irrita cuando después cuando el contador se arrepintió y dijo lo que dijo respecto de que se fraguó la pericia contable cuando un juez dijo que lo agarraron del cuello para sobrecerlos entonces hacemos un planteo de cosa juzgada irrita para eso obviamente hubo un dispendio de recursos para poder formular la denuncia y demás y nos denuncia por el prevaricato lo del uso del papel es una chicana bastarda ya directamente porque incluso recordemos que el artículo 45 del código progresal civil y comercial lo establece claramente cuando un abogado está actuando bajo la temeridima elicia se le imponen sanciones incluso se puede enviar estas actuaciones al tribunal de ética del colegio público en fin es más allá el hecho de estar obviamente hacer todos los planteos que sean necesarios para el ejercicio de la defensa incluso también ¿sabes qué? ponerte como titular de la comisión para analizar esa comisión que se había creado para asesorar al presidente o sea si sos el abogado defensor de una persona que tiene una importancia institucional tal te vas a poner como presidente de esa comisión para revisar al poder judicial que esté investigando a tu cliente digamos hay algunos límites éticos en el ejercicio profesional que no se pueden sobrepasar porque la verdad que se afecta el buen nombre y honor de una persona su ética y el buen ejercicio lo podés cuestionar en base a estos comportamientos por suerte la corte ahora rechazó todos sí rechazó y uno de los miembros de esa comisión cuyo nombre voy a reservar por razones de no querer comprometerlo porque claramente es simpatizante del partido hoy gobernante me dijo fue en lenguaje callejero una paparruchada porque lo único que pretendía esa comisión a la cual lamentablemente se prestó también alguien algún jurista o algún magistrado que era allegado al gobierno anterior me dijo la verdad que yo fui con mucho entusiasmo y a las pocas reuniones me di cuenta que esto tenía como propósito la impunidad de Cristina porque hubo temas que directamente que eran importantes que ni se trataron como abreviación de los plazos para que la corte se pronuncie en determinadas cuestiones o sea que esto fue claramente someterse a eso no hay duda y hay que tener mucho cuidado porque la buena fe es la regla entre los ciudadanos de bien pero por ejemplo como yo digo Melconiar no puede subestimar de que está todo ok si quiere ir y asesorar a la presidente ahora vos tenés que saber con quién estás hablando es decir no lamentablemente esta situación del trato con buena fe entre iguales civilizados porque estamos todos con buenas intenciones la verdad muchas veces tiene que ser puesto en crisis porque como vos decís Jorge de esa persona que puede haber integrado con buena fe esta comisión esa comisión era otro ariete más que se articuló para ver desde dónde pueden apretar a los jueces reformar o tocar el consejo de la magistratura al ministerio público fiscal y a la corte que la tienen obviamente hoy en jaque porque con todos estos nuevos proyectos y demás desde el día uno atacan las cortes estos tipos de gobiernos porque lo han hecho en toda la región y obviamente se imita el modelo vos podés dialogar con alguien que compartís ideas que compartís valores ahora con alguien que te tira 14 toneladas de piedra porque no le gusta una ley o con alguien que te saque en plena pandemia de un garrotazo los puntos de coparticipación con los cuales podés souvenir a todos los gastos que demande el sistema sanitario como pasó con la ciudad de buenos aires evidentemente ahí la situación del diálogo es muy difícil porque tenés siempre el miedo que aparezca que te den la puñalada trapera es que el tema no es de ideología el tema es de valores de hasta donde nosotros las reglas de nuestra democracia y de respeto institucional y respeto a la ley si vos te querés pasar todo por arriba tenés que saber que con quien estás hablando se te está pasando todo por arriba y no te va a respetar tampoco entonces es muy difícil tener un diálogo democrático y civilizado muchísimas gracias María Eugenia como siempre no te quería preguntar del tema porque ya te quise sacar un poco del tema pero aunque sean tres minutos dame un pantallazo de lo que un breve resumen de todo lo que has comentado con solvencia en estos días acerca del avión iraní bueno el avión iraní se inserta también la tienen a Marta no sé ya hablaron ahí que está patrocinando ya la DAIA si va a hablar ahora pero queremos está dentro Marta y la verdad que lo que hay para decir acá es que tenemos un grave problema de alineamiento regional es lo que permite que los iraníes vuelvan a la Argentina no es este avión no es por casualidad son fuerzas las personas que están viniendo ahí claramente saben que la organización terrorista que es volar está en la Argentina está operando en la Argentina y toda la misión tiene que ver con esto el alineamiento regional tiene que ver con que Venezuela es la puerta de entrada de Irán a la Argentina es el testaferro de Irán en la región y por eso ese avión que no sabemos muy bien ni siquiera todavía de quiénes tiene las valladas venezolanas que tanto los iraníes como los venezolanos a medida que aparezca la información nos van a dar la pauta de la gravedad de los hechos que esto es casi un nuevo pacto con Irán porque tenemos un gobierno que así lo habilitó como ser en esa causa teníamos diputados a Cristina Fernández de Kirchner a Martín Mena a Zanini a Luis de Lía el abogado que aparece en primer término es un abogado que se ha llegado de vudú y condenado con vudú en el caso de Chicone y vos sabés que hoy la ligación entre Lía vudú y demás es muy cercana con lo cual acá nada es por casualidad este avión no es solo un avión es un desembarco muy peligroso para la Argentina que es el único país de la región que tuvo dos atentados terroristas y obviamente espero que el juez y la fiscal reciban la ayuda necesaria de los equipos que es necesario tener y con los que hay que es necesario contar para tener una investigación de la envergadura que es este avión y su desembarco en la Argentina el avión estaba listo para entrar y salir nadie pensó que con la devolución de Uruguay íbamos a descubrir y abrir esta caja de Pandora con información que tenían las petroleras que el gobierno también tenía entonces me parece que estamos ante un hecho de muchísima gravedad sobre todo porque está en jaque la seguridad y la paz de todos los argentinos creo que me parece que hay que prestarle mucha atención sin descuidar los temas económicos sin descuidar el tema del avance este de la Corte Suprema donde están donde parece ser que hoy van a sacar despacho en comisión de de esta locura de 25 millones con esas mayorías que usan en el Senado son sus mayorías en el Senado desde el Senado nos están pasando todos los ataques institucionales varios Jorge vos los vas a poder interpretar muy bien pero fíjate que pasa todo desde las comisiones de ahí si claramente tienen ahí sus doñates sus Fernández Agasti sus Parrilli todos los servirlos del gobierno que son simplemente soldaditos de Cristina lamentablemente bueno por fortuna sabemos que en diputados es muy difícil que esto avance sobre todo porque aparte no superaría nunca esa Corte de 25 miembros el test de constitucionalidad correcto totalmente pero por suerte la Argentina todavía reacciona democráticamente el Congreso está más fuerte gracias a las elecciones que hubieron el año pasado la justicia todavía resiste no han podido concretar el plan de impunidad con movilizar estamentos importantes del Poder Judicial y del Ministerio Público así que esperemos que nos podamos seguir fortaleciendo con las instituciones de la democracia y bueno podamos arribar a las elecciones del 2023 en condiciones razonables más allá de todas las penurias económicas que estamos pasando también seguro amplio triunfo el domingo de la lista que encabezaba Ricardo López Murphy en las elecciones de republicanos unidos eso es bueno porque la lista que tuvo prioridad en las internas de republicanos unidos está a favor de ser parte de la gran coalición dentro de la oposición de Juntos por el Cambio con lo cual lo que triunfa también dentro del partido que es muy bueno es esa decisión de ser parte de la gran coalición opositora lo que es muy bueno me parece también para fortalecer ese frente opositor muchísimas gracias María Eugenia por tu participación en el programa como siempre tan lúcida y yo simplemente voy a agregar porque hacemos propaganda mutua que la doctora María Eugenia Telerico tiene un programa de radio también como otra amiga Paula Bertol y Juan Curuchet ella tiene su programa de radio en ¿y qué día? yo no tengo ningún programa de radio no me importa a lo mejor es una premonición yo he estado en un programa en Puerto Madero no con Florencia Florencia Ravelo que es una joven prominente política que viene haciendo un camino de aprendizaje muy importante porque me imagino que habrá sido para vos un gran desafío la entrevista que te hizo Florencia excelente una hora excelente porque aparte tocamos todos los temas sin anestesia sí, sí es muy buena así que no yo apoyándola a ella y cuando pedí que te invitara para hablar de los temas que hablaste fue una referencia que le hice porque obviamente estoy ayudando a construir su perfil y su personalidad y su carrera política si algún día tiene que ser bueno pero decime qué día se está y en qué radio es que no lo sé así que no no le voy a poder hacer probar bueno acá se agarra en el sonido se agarra la cabeza porque me dicen como diciendo metiste la pata pero bueno la verdad que no, no metiste la pata ojalá Flor Ravelo con esto tenga mucha más audiencia lástima que no puedo pasar las coordenadas bueno muchísimas gracias un beso enorme y nos estamos viendo chao Marigenia cariño hasta luego gracias y nosotros después de este blooper radial mío sí, por supuesto me hago cargo el horror fue mío no debemos ver Genia Talerico vamos al rotativo del aire del noticiero desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en twitter arroba ecomedios 1220 y seguimos en entre ustedes y nosotros am1220 en ecomedios.com nuestras líneas de comunicación son 4325 1220 5254 2353 el contestador whatsapp 3037 68 95 por supuesto agregando siempre el código de área y desde el exterior con el 54 más 54 ecomedios app móvil y web ecomedios punto com y mientras aguardamos a nuestro invitado el doctor un nuevo invitado hemos tenido la vara de lujo de tenerlo al diputado radical nacional de juntos por el cambio Fabio Kedclas por la provincia de buenos aires y a la doctora María Eugenia Tallerico que es una de las personas que me debe saber junto con Mariano Federici de todo el tema inherente alabado de dinero nos quedaron muchas preguntas para hacerle pero como son invitados que los tenemos en forma permanente siempre es bueno hablar con ellos porque creo que uno si eleva la calidad institucional y también por supuesto la calidad de la información que uno remite y no solamente se transforma en un comentarista en un opinador sino que también uno ilustra a que nos escucha nos ilustramos nosotros también porque siempre es bueno escuchar siempre es bueno aprender creo que uno aprende hasta el último de nuestros días en esta tierra y por supuesto también es muy útil hablar con gente que no solamente tiene clichés sino que realmente tiene las ideas claras que es la intención de nuestro programa educar a la gente informarnos aprender escuchar hacer una transferencia de opiniones que esto me parece que es superlativo y nos enriquece a todos lo que pasa es que también uno en determinados momentos tiene que caer en esta pérfida coyuntura que nos hace evocar lo que estoy viendo en la pantalla de televisión en estos momentos que el presidente en medio de una crisis descomunal habiendo hoy reunión de gabinete hoy hubo reunión de gabinete ni él el ministro de economía piezas fundamentales frente a la grave crisis económica política y social que tenemos se va a visitar a Milagro Sala Milagro Sala una condenada con sentencia firme por parte de la justicia y la va a visitar hablando de una persecución que hay respecto a Milagro Sala aclaremos que Milagro Sala y esto lo he podido comprobar yo me hago cargo de lo que digo hablando con gente en Jujuy en distintos lugares de esa provincia querida norteña comentaban la explotación que hacía de la gente el maltrato que le daba el abuso laboral que incurría en esta gente en todo tipo de situaciones que fueron corroboradas por la justicia y hoy aparece el presidente de la república hablando en medio de esta crisis descomunal yendo a visitarla a Milagro Sala y pidiéndole en una clara interferencia de lo que marca nuestra constitución federal en su artículo 109 que dice que en ningún caso el presidente de la nación puede ejercer funciones judiciales arrogarse el conocimiento de las causas pendientes o restablecer las fenecidas es una causa pendiente y dice que le pide a los jueces que no cual si fuera un abogado ni siquiera una micus curia le pide a los jueces que por favor porque si hubiera sido una micus curia que se presente en la causa no lo puede hacer es incompatible con su cargo presidente de la república y por este artículo 109 del cual yo hablaba pero el presidente dice que los jueces abandonen teorías del derecho penal arcaicas y que se enfoquen a las nuevas corrientes del pensamiento del derecho penal o sea los está en la jerga popular diríamos lo está apretando está induciendo el derecho que tienen que aplicar y esto en medio repetía como decía antes de la grave crisis económica y política evidentemente es fulbito para la tribuna para distrar la atención de todos nosotros pero sin dejar de criticar esto no nos dejamos engrupir hoy en medio de esta grave crisis el presidente con un dólar ya por las nubes y con un riesgo país que explotó voló por los aires el presidente de la república no concurre a su trabajo que es presidir justamente la reunión de gabinete ni su ministro de economía alentando todo tipo de suspicayas al respecto que lógicamente impactan en el mercado para hablar de este tema lo tenemos a uno de los más lúcidos economistas argentinos que es Roberto Kachanowski no solamente porque es brillante como economista sino que también sabe explicarlo sin fórmulas alambicadas como las que hemos escuchado con ese lenguaje neolengua del kirchnerismo que para explicar inflación hablaba de reperfilamiento y esas palabras estrafalarias cuando la gente va a la góndola del supermercado ve que el sueldo no lo alcanza y que con esa pirotecnia verbal no se modifica una realidad y son varias preguntas hola Roberto que te quiero hacer gracias por estar esta tarde la primera de las preguntas que te quiero hacer es habló de festival de importaciones todos sabemos que es un disparate pero me gustaría que vos aclararas esto que dijo la presidenta que lo decía la presidente presidente porque ya a esta altura del partido no nos agrupamos más el cargo de Fernández es absolutamente como el de la reina de Inglaterra como ves cuando esto y como estás viendo la situación económica actual por necesidad patética mira a ver este lo del festival de importaciones es un un disparate pero estadístico porque solo mirando los datos del INDEC uno puede ver que no es cierto lo que dice hay dos formas de ver las estadísticas de importaciones una es medida en dólares y la otra es por volumen importado de cantidad de cosas ¿cierto? por ahí vos podés estar importando la misma cantidad de cosas pero si lo medís en dólares sube el precio del gas o del combustible entonces te aumenta la importación en dólares pero en volumen no estás importando más no sé si se entiende ¿sí? perfecto entonces yo miré el índice que elabora el INDEC sobre volumen de importaciones desde el 2004 para acá el pico más alto de importaciones en volumen será en agosto del 2011 cuando esa estaba en el gobierno gana las elecciones en octubre y a los tres o cuatro días pone el cepo cambiario o sea que ahí tuviste el mayor festival de importaciones si crees por el atraso cambiario que había que después hizo que el Banco Central se quedara 100 dólares y estableciera el cepo después tenés dos picos más altos que son en el más o menos principios del 2012 y del 2013 y ahora estás en un nivel por debajo de esos de esos de esos pedidos que no no estás teniendo un un festival de importaciones de acuerdo a los mismos datos del INDEC sí por supuesto que crecieron respecto a los años pasados anteriores 2020 y 2021 porque tenían la economía paralizada pero eso no no como se llama no está indicando un festival de importaciones para nada además te digo si vos me dijese a ver qué es lo que se está importando el grueso de lo que se importa cuando lo mirás la distribución son bienes de capital insumos repuestos para los bienes de capital y los bienes de consumo digamos se llama como bienes de consumo no sé ropa o alguna cosa por el estilo no llega al 10% del total de las importaciones así que una vez más inventa datos la segunda pregunta sí 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 no la segunda pregunta era sobre la situación actual exacto bueno tenés el país en una situación casi de colapso tenés un colapso político y económico al mismo tiempo un gobierno que no genera ningún tipo de credibilidad que ya no tiene ninguna chance de revertir esto ni siquiera la caída tiene chance de revertir o sea en la medida en que este gobierno continúa hasta el 2023 la gente va a estar cada vez peor porque no tiene posibilidad alguna de dar vuelta hacia la curva segundo punto a considerar el Banco Central está emitiendo a marcha forzada por un lado no tiene reservas por eso tenés la crisis cambiaria que tenés recién justo estaba terminando de hacer unas cuentas me está dando que las reservas netas propias del Banco Central son incluyendo el oro ¿no? 4.000 casi 5.000 millones de dólares negativas no tiene dólares 5.000 millones de dólares negativos negativos claro porque los encajes en dólares los tenés que descontar tenés que descontar el swap con China el préstamo del BIS los DEC que de alguna forma es dinero que después son reservas que después tenés que usar para pagarle al Banco Central perdón al Fondo Monetario Internacional o sea no es que salís a vender los DEC y tenés reservas bueno tenés una serie de rubros que tenés que descontar y cuando haces esa cuenta te da que este estás 4.300 millones en contra y si le descontás el oro que no habría que descontarlo pero bueno si lo descontás te da casi 8.000 en contra negativos o sea que están fuera del combate y esto hace que tengas ahora parálisis en la actividad económica como consecuencia de la falta de dólares para poder importar insumos ayer estaba con gente productora de industrial no sabíamos para dónde salir en este momento con qué hacer con la empresa porque no podemos importar insumos básicos para poder producir de Córdoba mandaron un whatsapp diciendo los que proveen insumos para el campo básicamente agroquímicos pararon las ventas tenés la economía frenada porque te faltan dólares y eso te faltando la época atrás hasta el tipo de cambio además se te disparó la inflación y agrégale esto al Banco Central que está en un número récord de endeudamiento con los bancos que además los bancos le compran deuda con la plata nuestra de la gente claro estás en una situación realmente desesperante hoy la deuda yo estaba viendo el otro día unos números tuyos la verdad que me me dieron un baño de realidad más allá que me espantaran pero vos hablabas de que hay 6 billones que la gente entienda bien lo que estamos hablando 6 billones con B larga de 6 billones de bonos que ha colocado en el mercado interno el Banco Central el Banco Central solo el Banco Central yo esto estimo que son cerca de 43 mil millones de dólares más o menos al tipo de cambio oficial pero sí depende de cualquier tipo de cambio topes ahora ojo que el número ese se ha batió un nuevo récord estaba mirando recién no encuentro la planilla pero tengo cuando tenés abiertas 58 planillas la computadora para las ventanitas las famosas ventanitas de windows que las las prendes todas y después no sabes cuál era sí claro y por ahí se arrasulan distraído pero a ver vamos a poner esas términas ya está batiendo récord de más de 6 billones estamos hablando de millones de millones ¿no? de pesos de deuda que colocó el Banco Central además le tenés que agregar la deuda que coloca el Tesoro para financiar parte del déficit fiscal que el otro día Guzmán tuvo que ir a pedirle a los bancos que por favor le presten algo de dinero con lo cual prácticamente no tenés margen de crédito para el sector privado se lleva todo el sector público entre el Banco Central y el Tesoro colocando deuda y emitiendo agregale a esto un dato que no es menor el gasto público cuanto más mayo contra mayo creció el 88% contra una inflación del 60% claro si Tomás los 5 primeros meses de este año contra los 5 primeros meses del año pasado creció el 77% el gasto público sin incluir los intereses de la deuda ¿no? y la inflación promedio en ese periodo hay que tomar índices promedio te da 55% o sea que ni siquiera están generando inflación para licuar el gasto el gasto crece por arriba de la tasa de inflación eso te lleva a un déficit fenomenal y a la perspectiva de una emisión monetaria que va a ser descontrolada porque ¿qué le queda al Banco Central ahora al Tesoro para financiarse? puede cobrar más impuestos y puede intentarlo pero no creo que vaya a recaudar mucho y bueno hay un momento que es la famosa curva de Laffer ¿no? después te queda mercado internacional no tenés margen nada cero ahí te canta cero mercado interno ya están agotados y tienen que ir a pedirle por favor lo único que te queda en la maquinita la maquinita y la maquinita produce inflación y esto uno no quiere ser apocalíptico pero yo miraba recién también creo que la deuda que contrajo este gobierno en dólares son 63 mil millones no hago comparaciones con otras épocas ni nada sino que estoy hablando del presente porque si no caemos en el famoso Apero Macri o Apero Cristina desde el lado nuestro ¿no? pero hoy la realidad es esa coloco contrajo de deuda por 63 mil millones de dólares y tenemos 43 mil millones de dólares aproximadamente más estamos arriba de una deuda que contrajo este gobierno de 100 mil millones de dólares esto la gente nos escucha y dirá bueno esto no se va a pagar nunca no, no pero esto tiene consecuencias tiene consecuencias en la caída de los bonos en el riesgo del país en la zarrazón del crédito no el crédito internacional para nosotros para la nación argentina sino para el que quiere invertir en la argentina eso es lo tremendo hace poco escuché que un economista decía concretamente Jesús Rodríguez dijo señaló es inimaginable que en este contexto con casi 90 mil millones de dólares de exportaciones no se puedan incrementar las reservas él aducía la razón a una sola que es la falta de confianza y la devaluación de la palabra presidencial y yo creo que cuando uno ve esto realmente vos decís te desconcierta y encima hoy que lo decía antes estoy estoy furioso con este tema con el despelote que hay en la Argentina con el bolón que cae en la Argentina el tipo se toma el avión y se va con toda una comitiva a ver a consolar la milagrosala en su teóricamente desdicha de una delincuente con condena firme y no va el ministro de economía tampoco esto hoy cuando yo vi que el dólar el blue que es el que es el que vale es el que vale no no aunque sea el ilegal es el que todos conocemos es ilegal pero es legítimo es ilegal exactamente excelente definición es ilegal pero es legítimo están 238 239 o sea es como parece que que fueran Luis 14 y María Antonieta en el palacio de las tuyerías mientras estaba poniendo incendiando y yo esto te voy a decir la verdad querido Roberto esto vamos a un escenario hoy por hoy lo digo lo vengo sosteniendo hace tiempo con todo el dolor y esto no es ser golpismo ni mucho menos vamos a un escenario de que va a ser de una asamblea nacional porque es muy difícil que este gobierno pueda llegar a buen término porque uno ve y la única preocupación porque la de Miragro Sala es fulbito para la tribuna pero también sabes que es amedrentamiento a los jueces porque saben porque lo único que les interesa es la impunidad de una delincuente como Miragro Sala o de la jefa de la asociación ilícita como Cristina eso es lo terrible y en todo esto vemos la gente que va a laburar que se levanta a la mañana temprano que tiene esperanzas y que se la derrumban cotidianamente ¿cuál serían si vos mañana te dijeran yo respeto mucho que Milconiana haya ido estado con ella me parece es un profesional y si lo invitan no sé qué hubieras hecho vos pero porque sabés que vos las cuatro o cinco cosas que le podés decir a Cristina que son las que quiero que nos comentes ahora sabemos que no te la va a aceptar un gobierno kirchnerista jamás porque no son justamente medidas populistas sino que son medidas realistas ¿cuáles serían las primeras medidas que vos tomarías en el caso del cambio del gobierno futuro que si Dios quiera alumbre la Argentina? a ver sin este gobierno ¿no es cierto? un gobierno nuevo obvio que tiene que mediría mira son son siete medidas básicas tenés que hacer una reforma monetaria después discutimos cuál pero reforma monetaria hay que hacer tenés que desregular la economía todo esto hay que anunciarlo todo junto primero tenés que decir lo primero que tenés que hacer es contar crudamente cuál es la situación que estás tomando ¿sí? o sea es el estado de la nación cuál es desde el punto de vista económico la situación y después decir bueno ¿cómo lo vamos a arreglar? tenés que hacer una reforma monetaria tenés que desregular la economía tenés que hacer una reforma laboral para que las empresas quieran tomar gente tenés que empezar a reformar el estado en tamaño y en calidad de gasto público tenés que reformar el sistema tributario que te va a llevar tiempo tenés que incorporar la economía argentina al mundo Argentina no va a crecer con ese mercado interno tiene que salir a exportar importar más o sea comerciar más y en séptimo lugar tenés que anunciar un plan por el cual más o menos aproximadamente en seis meses se termina esta joda de los planes sociales que se llaman planes sociales y no son planes sociales eso hay que transformarlo en trabajo y eso se puede hacer con recursos que se financien con el Banco Mundial a través de lo que se llaman escuelas de artes y oficios antiguamente manejaban mucho los salesianos entonces lo que proponen es bueno usted va a cobrar el plan social durante seis meses pero se tiene que matricular como gasista como electricista como plomero como cinguero en fin hay un montón de oficios que pueden hacer y terminado ese lapso se matriculó le bajó un 20% todos los meses el subsidio salga a buscar clientes como cualquiera de nosotros que se haga trabajar todos los días o sea primero toda esa maraña de planes sociales la transformas en uno para cada sector o sea un plan social para los menores de edad un plan social para los que están en edad laboral y un plan social para los mayores de edad suponente son tres bueno muy bien a los que están en edad laboral a capacitar si salgan a trabajar viejos como plomero como carpintero como electricista como tormero hay un montón de cosas que se pueden hacer y mira yo acá en mi casa tengo que vivo en Olivo necesito que venga un plomero y viene el día del campeonato tienen que colocar una ventana de estos postigores carpinteros también tardan una enormidad electricista trabajo hay trabajo hay lo que pasa es que tienen que capacitar la propuesta es mire yo no le voy a dar más pescado todos los días le voy a dar una caña y le voy a enseñar a pescar vas y consigas el pescado usted seguro yo creo que eso es fundamental las estadísticas las encuestas mejor dicho señalan claramente que en estos puntos que vos has señalado yo excluiría la reforma monetaria y la desregulación económica porque no son las preguntas que le hacen los economistas porque esto requiere un conocimiento más técnico entonces las preguntas que se hacen me dijiste que hay cosas perdóname no te escuché muy bien no las preguntas que hacen los encuestadores y no no voy a decir un encuestador muy vinculado con el que hicimos hace poco tuvimos una charla con él y nos señaló que había hecho un trabajo de campo en sectores no solamente no en el universo de la población sino focalizando en las clases medias y clases bajas y sobre no sobre todos los temas que vos abordaste sobre los siete puntos por ejemplo no reforma tributaria no de regulación de la economía porque esos temas la gente común por ahí hay que es necesario explicarlo un poco más no por decir ignorante sino porque pero tomando la reforma laboral reforma del estado reforma del sistema tributario y los planes sociales la gente en un 79% redondeaba 80 o 75 como te guste tres de cada cuatro estaba absolutamente de acuerdo en que era necesaria una reforma un estado paquidérmico que no sirve para nada ese pensamiento mágico que el estado soluciona todo la gente decía tres de cada cuatro argentinos que estaban absolutamente de acuerdo en este tipo de reformas claro cuando vos empezabas a hablar de por ejemplo la reforma laboral ellos la reforma laboral enseguida la relacionaba con el despido y porque acá hay un tema y este no doy el nombre porque si no lo mando preso se queda sin trabajo el pobre el pobre no es tan pobre pero me decía lamentablemente acá está los abogados laboralistas y yo esto lo he vivido en la profesión del otro lado del mostrador como abogado de la patronal que se oponen férreamente a esto porque se les sacaba el negocio los honorarios y particularmente me decía qué querés hacer si recalde padre o hijo son los que primero fogonean todo este tema con por supuesto jueces laborales que se nombraron con una clara ideología pro por más que cierto indubio prooperando esto ya no es prooperando sino que es matando al empleador entonces me decía qué querés esto esto es muy difícil pero entonces yo creo que esto hay que juntarse con los empresarios y con los sindicalistas porque los sindicalistas también se tienen bueno los gordos no lo van a entender nunca pero creo que tomen conciencia que están perdiendo la masa laboral porque hoy hay tres millones y medio de argentinos entre monotributistas y autónomos y el trabajo informal hoy en la argentina es brutal entre el trabajo informal y el estatal y los monotributistas deben ser como las tres cuartas partes de un minúsculo entonces vos cómo ves por más que haya un cambio de clima cómo ves que esto se puede llegar a que la gente entienda que se acabó la fiesta o lo que vos decís que decías el estado de la nación que mostrar la crudeza vos creés que la gente está preparada para esto o vamos a tener todos los días estas manifestaciones piqueteras en la calle mira yo creo que de alguna manera los mismos la misma gente que llega donde la nariz es a piquetear está harta de hacer ese tipo de cosas o sea ya se siente muy usada porque esto no son organizaciones sociales son organizaciones políticas que están usando la gente y yo estoy casi bastante convencido que la gente va a querer tener un trabajo y no seguir viviendo de un plan social o sea que inclusive ya ni siquiera le gastan la plata para llegar a fin de mes con esos planes sociales así que yo creo que sí que hay hay plafón para un cambio por supuesto que siempre va a haber sectores que se van a oponer inclusive tendría que estar la reforma laboral yo creo que los sindicatos te van a decir públicamente que no pero en privado te van a decir que sí porque están perdiendo cada vez más afiliados a los sindicatos entonces yo creo que el país está como para iniciar un proceso de cambio que tiene que durar mucho tiempo no es un mandato y se acabó esto es termina un mandato continúa el siguiente y sigue el mismo rumbo porque eso no se cambia de un día para otro así que esa sería mi reflexión estimado bueno estimado amigo muchísimas gracias siempre una voz tan clara en temas que son muchas veces áridos para el común de la gente incluso para mí esperemos que no seamos sigamos sino que seamos realmente cambiemos y que el cambiemos sea un giro copernicano muchísimas gracias y vos tenés que en esto seguir con seguir batallando con estos temas porque la gente te sigue mucho y con el lenguaje claro y sencillo que tenés también los sectores que a lo mejor no entienden esto como bien vos dijiste en el trabajo la gente se dignifica y está cansada de ser esclavo de patanes ¿no? de delincentes que viven a costilla de ellos gracias Roberto un fuerte abrazo un fuerte abrazo querido amigo hasta luego gracias y vamos a una pausa ahora nuevamente vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegí las clases que quieras en un FIS vamos a cuidarte en un FIS venimos a encontrarte como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y devederos recordá sin criaderos no hay dengue intendencia menéndez no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live seguimos después de haber hablado con Roberto Kachanovsky siempre tan claro todos estos temas y con el de actualidad en materia económica y con el diputado Fabio Quetzlas la actualidad económica social y con una mirada hacia el futuro que tanto esté presente nos agobia que nos impide mirar con claridad el porvenir y viendo esto que el presidente está como aquella famosa película desde el jardín está totalmente aislado de la realidad es un esto de que la detención de Milagros sale sin de vida violando como decía el artículo 109 de la constitución nacional realmente vive en una realidad paralela pero tenemos otro tema que ya habíamos hablado algo con María Eugenia con María Eugenia Telerico pero que lo dejamos para una excelente abogada y no solamente por la enjundia que tienen todos los temas jurídicos sino que también tiene una pluma realmente exquisita porque los artículos de ella da gusto leerlos porque aborda no solamente temas jurídicos sino que esos temas jurídicos los relaciona como si como si para no caer en una torre de marfil que esto está aislado de la realidad lo relaciona con nuestro presente cotidiano y llamó poderosamente la atención al igual que Miguel Ángel Toma que lo tuvimos en otros programas que fue durísimo cuando nos dijo que este avión iraní habíamos que poner mucho acento que a lo mejor cuando bajó en Córdoba era para despertar células terroristas dormidas y fue más aún dijo quizás los ataques ahora no sean ataques colectivos sino que sean ataques individuales hacia blancos determinados y entonces uno quiere analizar todo este tema del avión iraní y justamente Marta Narcellas la abogada con la doctora con la cual vamos a hablar profesora universitaria también desde luego puede hacernos como una hoja de ruta de todo lo que fue este avión iraní en la Argentina y cuáles son sus propósitos no nos olvidemos que Irán que Venezuela es el testaferro de Irán en Sudamérica y no nos olvidemos que el desembarco que se hizo en la región fue justamente en nuestro territorio el único país en la región que sufrió dos atentados dos masacres como la de la embajada de Israel en 1992 y la de la AMIA en 1994 en la cual se va a cumplir un nuevo aniversario el próximo 18 de julio que costó la vida en este caso de 85 ciudadanos argentinos Marta buenas tardes y después de esta presentación la pregunta que te hago es explica un poco como lo has hecho en muchos canales de televisión y obviamente sin que esto pueda llegar implicar la intromisión en temas que vos conocés pero que evidentemente están reservados exclusivamente a la etapa sumarial al secreto judicial buenas tardes gracias por llamar y gracias por la presentación que me has hecho realmente no creí estar de nuevo en una causa judicial que tuviera esta entidad realmente creí que cuando sentimos la frustración por la impunidad que siguió al atentado de la AMIA pese a que se intentaron un montón de vías para esclarecer lo que había sucedido y que creo que en la causa existen muchas respuestas de lo que sucedió creí que no volverían a ingresar a nuestro país personajes que nos hicieran cuanto menos ingresar la zozobra en nuestros espíritus sin ninguna duda este avión tiene muchas preguntas sin respuesta tiene demasiadas incoherencias demasiadas cuestiones que por lo menos requieren una muy exhaustiva investigación no me animo a firmar como lo hizo Toma ni que puede haber ataque en este caso yo estoy trabajando como abogada de la querella y esto me obliga a ser cuidadosa de la investigación y a ser cuidadosa de la entidad a la que represento es decir que lo que digo obviamente no puede ser todo lo que sé sino lo que el secreto del sumario me permite decir clarísimo lo que sí puedo afirmar con absoluta convicción es que son tantas las incorrecciones tantas las cuestiones que no encajan que nos hacen recordar absolutamente al enmascaramiento comercial que existió en años antes del atentado para ingresar a nuestro país la red de espías que fueron los que dieron las coordenadas y los elementos necesarios para atacar la AMIA y todo todo se le parece demasiado pero hay algo mucho más grave algo que realmente me conmocionó ni siquiera es el avión ni su tripulación sino es que ellos progresaron en tecnología y en un montón de cosas pero Argentina está igual que en los 90 Argentina no tiene leyes no tiene infraestructura no tiene coordinación en sus fuerzas para investigar un hecho de esta naturaleza más este hecho llega a la justicia creo que por una torpeza de los tripulantes y digo torpeza porque el juez recién se entera que este avión se encuentra en Ezeiza y que tiene un montón de preguntas que deberían ser contestadas porque Resnick Brenner presenta una Bias Corpus para que le carguen combustible al avión y dejen ir a los tripulantes del mismo las fuerzas de seguridad recién actúan es decir se movieron con absoluta tranquilidad tanto el avión como los tripulantes desde que arribaron a nuestro país el día 6 tanto en Córdoba como en Buenos Aires hasta que el día 10 perdón el 8 Uruguay no los deja entrar a su territorio y entonces debe regresar nuevamente a la Argentina ahí recién empiezan a actuar las fuerzas de seguridad pero no se lo notifican al juez hasta que no llega la Bias Corpus el juez no tiene absolutamente ninguna posibilidad de ingresar a estudiar qué es lo que estaba sucediendo realmente que las empresas comerciales como YPF y Shell y Action le hayan impedido cargar combustible porque conocían el alerta que pesaba sobre el avión que ellos se hayan opuesto a facilitarle la tarea de irse de nuestro país y que las autoridades de seguridad ni siquiera le hayan dado la alerta al tribunal es muy preocupante sobre todo después con esta falacia de Rossi cuando dice que él tiene la presunción aparte de falacia es poco profesionalismo porque el titular de la AFI no puede decir sobre todo puede haber sido ministro de defensa aunque se le escapó un misil pero no puede decir que tiene la presunción que es un simplemente un vuelo de instrucción cuando todos sabemos que los pilotos se capacitan en simuladores por el bajo costo económico que implica un simulador en relación a toda la logística que requiere un vuelo en el aire entonces cuando dice uno aparte encaja perfectamente porque son cuatro iraníes doce venezolanos tres tripulaciones tomándonos por tontos y cuando uno dice también era necesario un avión de esa envergadura para transportar piezas de repuesto pequeñas de automotores realmente todos son como decís vos piezas de un rompecabezas que no encajan hasta que habló Rosy yo creía que quienes dirigían la agencia de inteligencia lo que debían hacer era investigar era averiguar era informarse e informarle al presidente para que este adoptara las medidas a seguir realmente su exposición pública su vergonzosa exposición pública hace que uno sienta como que le estaba tirando letras sobre lo que tenían que decir a las personas que se encontraban en el avión que tenían que decir cuál era la razón por la cual llegaron al país realmente si teníamos alguna duda respecto de que solo se trataba de torpeza que solo eran errores como los muchos que cometen en todas las áreas de gobierno en este momento de la sospecha yo pasé a una seria duda respecto de la complicidad porque no puede explicar lo que hacían no se puede dar respuestas menos desde una agencia de inteligencia o de ninguno de los otros organismos del estado no se pueden dar respuestas antes de investigar primero se pregunta y después se responde ellos respondieron y excusaron antes de contestar sabiendo que se trataba cuanto menos de un avión que tenía una sanción internacional de un avión que a las empresas comerciales les había llamado la atención tanto como para no cargar combustible que es justamente su negocio entonces realmente la actitud de las autoridades políticas del gobierno dejó mucho que desear en un tema que tiene que ser muy sensible tuvimos dos atentados no somos cualquier país Paraguay reaccionó tarde porque en realidad también debemos reconocer que quienes paramos el avión fuimos los argentinos en Paraguay estuvo y estuvo nada menos que en Ciudad del Este que es uno de los lugares donde todos sabemos que está el Gisola que desde allí se financia el terrorismo y el narcotráfico que es una de las fuentes de financiación más importantes del terrorismo por eso que no es casualidad ni el aumento del narcotráfico ni el descontrol que tiene el narcotráfico en nuestro país porque todas las actividades ilícitas y actividades ilícitas en donde se mueve tanto dinero en efectivo como el narcotráfico sirven para financiar para aceitar las redes del terrorismo entonces estuvo allí y lo dejaron salir supongamos supongamos que se enteraron tarde supongamos que no lo sabe y entonces después nos dan el alerta dan el alerta a Argentina Argentina no hace absolutamente nada más grave aún cuando se quiere ir de acá porque no tiene el combustible suficiente ni Uruguay ni Paraguay los dejan entrar o sea que queda en nuestro país porque el avión se quiso ir y se pudo ir si no fuera por el combustible o sea que nosotros tuvimos acá un avión que deberíamos investigar cuanto menos a qué vino por qué vino porque la ecuación económica no da son fleteros según dicen es decir hay que averiguar y esto nosotros lo hemos pedido como querellantes el precio que se pagó por el flete y averiguar la totalidad de los gastos que este flete tuvo para realizar su cometido oficial no nos olvidemos que fue a México a buscar la mercadería pasó por Caracas que no estaba en el plan de vuelos y luego vino a la Argentina tenía que regresar desde la Argentina tenía 19 tripulantes tenía gastos de la tripulación del hospedaje porque pensaban irse al día siguiente tenía una cantidad de combustible solo tiene una suma importantísima es un avión viejísimo con instrumental viejo es un avión que tiene unas características muy especiales utilizar este avión como flete que obviamente gasta mucho más combustible que los aviones modernos es un despropósito en sí mismo pero además hay que ver en esta operación y en las últimas operaciones por lo menos en las que se hicieron en lugares conflictivos tales como Ciudad del Este cuánto qué pudieron haber querido hacer es decir cuánto salía la fachada comercial no nos olvidemos que en AMIA nos pasó lo mismo no nos olvidemos que en AMIA nos enmascararon empresas comerciales como el frigorífico para meternos iraníes y para meternos dinero para meter el dinero que fue necesario para implementar el atentado entonces ya lo vivimos esto es igual parecería yo miro lo que sucedió y retrocedo a los años 90 y se le parece tanto que digo cómo no están inquietos en sus sillones las autoridades políticas para sacar hasta la última célula de información que pueda tener ese avión y esos tripulantes cómo podemos creer que vinieron a entrenarse tripulantes venezolanos algunos de los cuales con una edad relativamente grande como para ser alumnitos de aviación que de casualidad también pertenecían al ejército con gente que además está fichada como perteneciente al Quds es decir a la fuerza revolucionaria islámica cómo pensarlo después que leímos que la revolución y la constitución del 79 de Irán dice con absoluta claridad que uno de los objetivos de Irán es expandir la revolución islámica al mundo y cuando uno hablaba con algunos espías y algunas de las personas que habían huido de Irán nos decían con certeza primero se escaparon van por los musulmanes díscolos y luego irán por el mundo entonces digo no podemos estar tranquilos creo que ha llegado el momento de investigar investigar en serio y la verdad que creo que el juzgado lo está haciendo realmente en relación al tribunal como en relación a la fiscalía debo de decir que solamente puedo observar diligencia trabajo falta de medios absoluta falta de medios la corte no parece estar proveyéndole los medios que resultan imprescindibles por una investigación de esta naturaleza yo he visto algunos de los empleados del tribunal con los ojos rojos e hinchados por estar dos días sin dormir realmente conmueve como en nuestro país seguimos haciendo todo en base al pulmón a la fuerza y a la energía de algunas personas de unas pocas personas si realmente eso es sumamente destacable una pregunta que te quiero hacer el avión venía porque hay versiones distintas y esto siempre y cuando bajo el paraguas de lo que vos podés comentar como abogada de parte creyente en la causa el avión venía de México pero el primer el lugar donde partió ese avión fue de Terán originariamente y de Terán nosotros estamos haciendo todavía yo no tengo la totalidad de los vuelos previos que hizo si este avión no fue a ninguno de los lugares de los puertos que nosotros conocemos como que denominaríamos occidentales salvo Argentina y México de México fue a Caracas y de Caracas a Buenos Aires en este último viaje en mayo había ido a Ciudad del Este el resto lo estamos averiguando tenemos algunas informaciones pero todavía no es tan complejo en mayo fue a Ciudad del Este y no pisó territorio argentino o estuvo también acá no que conste es decir lo que nosotros sabemos es que fue a Ciudad del Este supuestamente para buscar cigarrillos sí cigarrillos para llevar a Aruba es raro sí es ridículo totalmente porque cigarrillos me parece que se debe cigarrillos se pueden llevar en un avión de mucho menor porte por muchos motivos primero porque el cigarrillo no es una carga pesada es una carga liviana y en segundo lugar qué dimensión tenés que tratar para llevar cigarrillos me parece absolutamente ridículo sobre todo que el cigarrillo que pueden vender en Ciudad del Este para llevar a Aruba me parece que las marcas más conocidas de hace rato que no fumo pero las marcas más conocidas mundialmente de cigarrillos se pueden conseguir en lugares mucho más próximos Aruba y creo que en Aruba mismo por la calidad de ciudad turística que tiene también se pueden conseguir pero eso es cuando llega a Córdoba o me decís que llegó el 8 de junio a Córdoba en Córdoba el 6 de junio en Córdoba fue con el propósito de reabastecerse o otro propósito tenía el avión venía en 6a y el piloto pide desviarse a Córdoba por las neblinas es decir es un avión antiguo un avión que no puede ser aterrizado solo con instrumental y entonces requirió ante la posca visibilidad que había hacerlo en otro aeropuerto y pidió Córdoba y fue a Córdoba y lo que hasta ahora sabemos es que en Córdoba no estuvo más de dos horas y aparentemente solamente bajaron a revisar el avión a ver cómo estaba dos mecánicos aparentemente no hubo ningún movimiento se pidió todo lo que allí sucedió y hasta ahora no tenemos ninguna información que nos permita deducir que en Córdoba hubo algún problema y según la información nos causa cosor porque Córdoba es un lugar donde en el atentado y en muchos otros delitos graves transnacionales han tenido alguna célula en Córdoba pero acá no podemos afirmar con seriedad que sucedió nada por lo menos no lo puedo hacer yo perfecto y cuando llega y de Córdoba va a Buenos Aires con el propósito si bien originalmente venía a Buenos Aires ¿cuál es el propósito que ellos usan los repuestos? el flete nada más ellos dejan claro ellos dicen que estaban haciendo el flete de los repuestos se bajan los repuestos se bajan sin ningún control porque de acuerdo a la mercadería que era le corresponde canal verde o canal naranja esto significa que la carga no se controla en el caso de que le toque canal naranja lo que se controla son los papeles pero no se controla la carga y esa carga sale inmediatamente para SAS que era la que estaba actuando intermediando con Wolfagen la carga que quedó en Ezeiza que después no fue reclamada y en esto soy poco conspirativa yo creo que no fue reclamada por el problema que se armó pero no creo que en esa carga hubiera quedado nada comprometido yo creo que si lo hubo partió en la primera carga en la del primer día cuando ninguna mirada estaba puesta ni en el avión ni en los tripulantes ellos estuvieron dos días para manejarse con total y absoluta libertad en nuestro país hubo dos cargas entonces la primera no fue reclamada la segunda sí al revés perdón la primera la primera pasó ¿cómo? llegó la primera llegó y diferentes camiones la llevaron a SAS la segunda en la que no fue reclamada una carga menor menos cantidad de efectos que se encuentra todavía en esa y después ahí cuando el avión quiere despegar iba a advierte que no tenía combustible sí cuando pidió recargar combustible porque el que tenía no le permiten las reglas internacionales salir que no es el combustible para el lugar donde se dirigía que era Bolivia no pudo salir por eso después consigue aparentemente una autorización de ANCAT para cargar en Uruguay pero antes de entrar en el espacio aéreo uruguayo las autoridades de ese país le dicen que no ingrese porque no lo van a recibir y vuelve entonces a la Argentina que novela empieza a observar este avión por parte de nuestras autoridades no las judiciales reitero porque las judiciales no se les había dado intervención lo que me podés informar ya has dicho claramente que la causa está avanzando has destacado la actuación del tribunal hoy está en etapa investigativa ¿no es cierto? plena etapa investigativa y se acaba de prorrogar el secreto de sumario la fiscal es sin cardona ¿no? sin cardona y Vilena es el juez de verdad debo también decir que la vi moverse con mucho plomo y me parece que pide medidas muy adecuadas para que avancemos me parece que realmente todos los comentarios que estoy recibiendo de la fiscal en cardona son en la misma dirección de lo que vos estás señalando lo cual bueno hace alentar la esperanza que el poder judicial advierta la enorme gravedad que puede tener esto que no es un dato menor y que después de lo que vos has dicho que el modus operandi el modus operandi todas estas acciones tienen una similitud muy particular con la etapa previa a los intentados de la embajada y de la AMIA despiertan conciencia y eso es bueno es positivo Marta porque a veces la justicia nuestra está tan desprestigiada incluso estos dos funcionarios en su momento habían sido también acusados de ser de ser poco de ser parciales y que uno ve que están trabajando así eso a uno lo llama la atención prácticamente no trabajo en provincia pese a que esto es federal y puedo hacerlo con mi matrícula nacional pero yo no he trabajado en el tribunal ni con el fiscal salvo excepcionalmente por lo cual no puedo hablar de otras causas no, no, no esto me refiero al tema que es bueno porque me refiero no, simplemente a algunas cuestiones periodísticas en otro tiempo en algunas causas que intervinieron que fueron también causas por cierto bastante de alto voltaje pero es bueno saber de que hoy hay funcionarios judiciales que son la gran mayoría esto también hay que destacarlo porque si no como decíamos hace unos días con Ricardo Gilavedra generamos una desconfianza general en las instituciones judiciales y por culpa de algunos pocos magistrados no podemos enlodar a otros y cuando uno ve cómo trabaja cómo están trabajando porque te repito lo mismo que me estás contando vos tanto de Videda como de Incardona me lo está contando todo el mundo periodistas que ven que están trabajando incluso con recursos escasos tanto materiales vos hablabas de los ojos hinchados de los empleados por las horas de trabajo y realmente a uno lo hace alentar la esperanza que se pueda llegar al fondo de esta cuestión que es tan sensible para todos los argentinos y y y y que y que todo eso que vivimos con el asesinato de Nisman con el acuerdo de entendimiento con la república de Irán que fue simplemente someternos a su jurisdicción una comisión de la verdad un un eufemismo eh absurdo eh van a ser eh simplemente recuerdo un pasado sordido y que podamos nosotros eh seguir viviendo como como lo vinimos haciendo durante décadas en paz en armonía y sin ser objeto de blancos terroristas si solo quisiera subrayar que a diferencia de lo que dicen algunos políticos no es una cosa de la justicia esta causa la justicia está haciendo su tarea y la está haciendo en forma eficiente pero las causas de terrorismo o de sospechas de terrorismo de financiación del mismo es de todos los organismos del estado seguro todos involucrarse en esta investigación y no solamente esto tiene que depender del esfuerzo y las espaldas del juzgado y la fiscalía hay que por ir no no estamos totalmente de acuerdo en esto fijate vos si no habrá estado actuando bien la justicia que Nisman lo pagó con su vida que un funcionario judicial lo pagó con su vida fijate bien si no estará actuando muy bien la justicia por eso le saco el sombrero tanto al juez Vilena como a la fiscal Incardona porque la verdad que repito están haciendo un trabajo espero que los cuiden exactamente quería que agregáramos esto que también lo cuiden a ellos Marta como siempre brillante lo que te escribo es por whatsapp te lo reitero públicamente y les recomiendo a la gente cuando vean alguna nota en algún medio periodístico de Marta Narcillas de la doctora Narcillas son buenísimas todas y siempre lo comentamos con amigos que tenemos en común como Osvaldo Nathanson y como que hoy no está porque siempre nos acompaña porque trabaja en este equipo de radio todos los miércoles que es el doctor Luis Jorge Sebajo que también tiene solo pronunciamientos de elogio para vos Marta un beso grandote ¿cómo? son amigos así que no vale no 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 pero amigos no porque somos como somos realmente amigos te diríamos cuando haces algo mal y no tenemos motivo de reproche alguno y no te diríamos tampoco que la nota es brillante bueno la lista Marta sí buena la nota pero nada más pero los comentarios son siempre entre nosotros hacemos siempre che viste la nota de Marta excelente así que a los oyentes que no se la pierdan doctora Marta Narcillas querida Marta un beso gigante y a seguir adelante en esta cruzada que tenés por la verdad por la justicia y por la paz y la tranquilidad de todos los argentinos mucho te agradecemos muchas gracias hasta luego un beso enorme y nosotros ya estamos en las postrimerías de nuestra tenemos todavía algunos minutos más no ah no no hay minutos más está desesperado mi amigo Gerardo haciendo y ya me ponen la musiquita entonces la musiquita me está diciendo claramente que nos vamos hasta el próximo miércoles si Dios quiere en entre ustedes y nosotros a la hora 17 por esta señal AM 1220 chau